Está Martín Maillo, que es neumonólogo, alguien que ya lo hemos invitado aquí en el programa. Martín, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto saludar a los dos. Bueno, estar expuesto a esta gran polución, incluso en Santa Fe, no se despejaba el cielo, estamos hablando de nuestra ciudad. O sea, ¿qué significa para el hombre que va caminando por la calle, Martín? Bueno, esto es más allá de lo que estaban planteando, que es algo tremendamente impactante, el hecho de los gastos, los costos y los demás. Hay algo que cuesta mucho medir, lo que es qué es lo que sucede con la salud de la gente cuando ocurren estos fenómenos lamentables. La mayoría de las personas que tienen problemas respiratorios, por ejemplo, o problemas de salud, fundamentalmente de origen respiratorio, cuando ocurren estos incendios y la inhalación de las partículas que quedan suspendidas en el ambiente, no solamente por el humo o por lo que sería la inhalación tóxica directa, se produce lo que nosotros llamamos un proceso inflamatorio en la vía aérea y ese proceso inflamatorio, que es típicamente por irritación de lo que es nariz, garganta y bronquios, favorece la aparición de enfermedades infecciosas, como son los cuadros de infecciones virales o bacterianas. Entonces, en personas sanas eso se puede dar desde ya. Y en personas con antecedentes de problemas respiratorios crónicos, eso genera justamente que esas enfermedades respiratorias crónicas se desmejoren, se agudicen, se exacerben y motiva a que la gente tenga que recurrir a las guardias o tenga problemas agudos que los llevan justamente encima. En este momento hay una mayor exposición o riesgo de exposición en salas de guardia y en lugares de atención y de internación. Por lo tanto, es completamente nocivo, es un problema de todos, pero que justamente afecta fundamentalmente a los más grandes y a los más chicos. ¿Eso es lo que se está viendo en estos momentos en las guardias aquí en nuestra zona? Hace una semana que se incrementó el número de consultas por cuadros respiratorios, tanto en guardias como en consultorios, por problemas así, digamos, de aparición brusca, para que se entienda. Seguramente, digamos, si bien estamos en una época de frío, nosotros justamente la protección que tenemos con la utilización de tapabocas y demás en la población ha disminuido mucho la aparición de infecciones virales, por lo tanto, la única razón que nos queda es justamente la exposición ambiental y la sobreexposición a material particulado, que es lo que genera estos problemas. Ahora, Martín, ¿se puede detectar en las vías respiratorias estas micropartículas de productos de un incendio? Digo, porque en el medio también hay denuncias de tipo penal, de responsabilidad de quienes están perpetrando este tipo de incendios, incendios, es decir, ¿se puede detectar en el ser humano, digamos, este tipo de infecciones a través de haber respirado micropartículas de productos de un incendio? ¿Se puede detectar? Sí, poder se puede, se puede hacer, digamos, por ahí lo que se detecta fundamentalmente es el daño que se provocó y puede encontrarse justamente la presencia de estas partículas en el aparato respiratorio. Lo que pasa es que, en general, lo que más se encuentra es el proceso inflamatorio que generan estas partículas, digamos, un cúmulo de material particulado. Son partículas de muy pequeño tamaño, pero que son lo suficientemente grandes y en cantidad suficiente como para generar inflamación, por ejemplo, a nivel de nariz y garganta. Se pueden detectar, tomando muestras, se pueden detectar, pero es, digamos, lo más impactante de esto es justamente la demostración de que hay un proceso inflamatorio sin otra causa que lo justifique y justamente la exposición que tenemos. Hay un antecedente muy reciente que fue el que sucedió a principio de año en Australia con un hecho similar y también pasó el año pasado en el Amazonas, justamente con incendios con gran daño ecológico. Lo que se demostró, tanto en un lugar, pero fundamentalmente en Australia, que hasta se suspendió, se estaba por suspender el abierto de tenis, era que justamente había manifestaciones respiratorias, había más cantidad de enfermos, fundamentalmente asmáticos, que tenían que ser atendidos en las guardias por la inhalación de estos humos, que muchas veces son prácticamente imperceptibles porque a menos que sea visible el humo, muchas veces la gente no se da cuenta, pero que generan justamente este, por así decirlo, esta epidemia de exacerbaciones de asma y que, bueno, ya tenemos antecedentes y nosotros deberíamos controlarlos, digamos, por la salud de todos. Ante estos cuadros detectados en las guardias y en los consultorios, ¿el procedimiento terapéutico es internación, es medicación? La pregunta no es casual, porque digo, si en estos tiempos en donde sin COVID las guardias estaban expectantes y casi saturadas por los que son enfermedades de temporada, las enfermedades respiratorias, sumarle ahora a este fenómeno, me imagino que no debe, si esto supone internación, agrava aún más el cuadro que se vive en los centros de salud. Es completamente lógica la pregunta y la situación. Si nosotros tenemos mayor gente que se enferma, mayor cantidad de gente que puede enfermarse en estos momentos, van a sobrecargar el sistema de salud. Y ese sistema de salud que hoy está preparado para, digamos, para atender lo que surge habitualmente en la temporada y COVID, es como que tenemos todas las herramientas puestas hoy en esa situación. Ahora, si nos sobrecargamos ahora con un número de personas mayor que vienen por efecto irritativo, efecto tóxico del humo, podemos desbordarnos. Y esa es el, digamos, un poco la preocupación que existe. Y, por lo tanto, inclusive alterar lo que sería la atención de aquellos pacientes con COVID. Entonces, esto que es algo prevenible debería tratarse de controlar, por supuesto, fundamentalmente evitar que se sigan haciendo incendios. Y a partir de eso, también tratar de contener un poco el impacto sobre nuestra población. Pero, como ustedes lo dicen, tenemos una situación que no queremos que se desborde, que venimos haciendo las cosas bien en todo este tiempo, y los números así lo demuestran. Pero que, obviamente, ese sistema se puede sobresaturar por algo que no esperábamos. Y la verdad es que eso no debería pasar. Sí, uno, Martín, cuando, por ejemplo, observa determinadas ramas de la actividad laboral, como la siderurgia, la metalurgia, la extracción de minerales, ve gente con barbijo trabajando, ve trabajadores con barbijo. Es decir, la pregunta es la siguiente, hoy en día es obligatorio el barbijo, y, bueno, no todos lo usan, pero, digamos, ¿ha menguado la posibilidad de que este daño fuera mayor, incluso por el uso de barbijo por el COVID? Sí, y es más, es la recomendación que iba a hacer, justamente. Cuando nosotros, lo hemos visto y lo hemos charlado este año, digamos, a partir de la utilización de las medidas de distanciamiento, de la utilización de tapabocas o barbijo, hemos tenido menos infecciones virales este año. Ahora, en este caso puntual, el uso de tapabocas o barbijo, bien usado, o sea, no tenerlo en la pera, sino usarlo como corresponde, también previene la inhalación de estas partículas, porque justamente este grupo de partículas, en general, son más grandes que el tamaño del COVID, que el tamaño de las gotas que pueden generar el contagio de COVID. Por lo tanto, si usamos tapabocas, tenemos menos chances de que este humo nos afecte. Por supuesto que también hay una realidad. Eso es hablando cuando estamos fuera de la casa. Ahora, si este humo lo tenemos dentro de casa, que es donde habitualmente nos sacamos el tapabocas, perdemos justamente esa medida preventiva. Por lo tanto, lo recomendable es tratar de seguir utilizando el tapabocas fundamentalmente a aquellas personas que tienen antecedentes o enfermedades de riesgo y mientras dure esta exposición, usarlo el mayor tiempo posible y en cualquier situación posible, o sea, dentro de la casa y fuera de la casa fundamentalmente. Pero un poco para que vean cuál es la problemática que nos enfrentamos, es que una de las recomendaciones que tratamos de darle a la gente es que ventilen los domicilios todo lo que puedan. Eso disminuye el riesgo de exposición a virus. Y justamente en este momento nos encontramos que si abrimos las ventanas, nos disponemos al humo. Por lo tanto, es una situación súper compleja si esto persiste. Mientras tengamos poco nivel de exposición o esto se controle rápidamente, probablemente el impacto no sea muy grande. Ahora, si esto persiste o se exacerba, el impacto que puede tener en la salud respiratoria de la gente puede ser muy grande. Gracias Martín por estar esta noche con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto para mí y un gran saludo para todos ustedes.